Es dulcecita, tiene un poco de miel, es sabrosísima. Oye, esta me recuerda así como para hacer una barrita nutritiva, ¿no? Claro, sí. Y sana, y no te engorda. No, buenísima. Está rica, sí. No, bueno, se la llama el grano de oro. Qué rico está. Está buenísimo. Como está en este estado, no se puede comer. No se la puede comer porque está cruda y además necesita un proceso. Habría que remojarla para recién cocinarla. Pero yo he traído una que es la que encontrás en los mercados, en los supermercados, que ya está precocida, que está aquí y es blanquita. Aquí la tenemos el grano ya precocido y eso lo usas directamente como si fuese un arroz. Lo puedes hacer risotos, esta paella, puedes hacer apanados, bueno, un montón de cosas. Ay, qué rico. ¿Y qué te parece si de una vez comenzamos a preparar la paella? A ver, vamos a preparar la paella. Bueno, aquí entonces yo me traigo la que vamos a utilizar, que como te digo ya está precocida y lista, cocción de 10 minutos y nada más. Vamos a levantar aquí para que vean ya, yo tengo una ya avanzada. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito el caldo en el que vamos a cocinar la quinoa para terminar de hacer esta paella. Y voy a ponerme aquí un poco de este caldo, de este fondo de cocción y acá le vamos a incorporar el azafrán. Entonces vamos a abrir nuestro azafrán. Ya me está llegando el aroma, le está llegando el aroma, chicas. Sí, huele rico, sí. La verdad que está muy buena esta paella. Entonces vamos a poner aquí el azafrán. Vamos a mezclar. Y se lo vamos a incorporar aquí a nuestra paella. Y le vamos a poner, por supuesto, más caldo para la relación de líquido con la quinoa. Una de quinoa por tres de líquido. Diferente que la del arroz. Para que lo tomen en cuenta en el momento en que vayan a cocinar este cereal. Entonces vamos a ponerle bastante caldo aquí. Oye, pero forzadamente tiene que ser más ligerito este platillo con la quinoa que con el arroz. Claro, es mucho más... Digo, para quien nos gusta muchísimo la paella y de repente la dejamos de comer porque nos preocupa la engordadera. Está maravilloso esto. Y tiene un sabor muy, muy rico. Es diferente, obviamente, al arroz, pero es muy, muy rico. Listo, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la quinoa. Se la vamos a distribuir. Ahí. Mira, Jackie, vente para acá, acompáñame para que veas qué rico. Y bueno, la idea es tratar de introducir este producto en platos que les gusta a la gente. Como por ejemplo, bueno, la paella que es muy atractiva. Lo que pasa es que estamos comenzando de atrás para adelante. Está muy bien. Para que puedan ver el proceso completo y los puedan preparar perfectamente esta paella deliciosa, diferente. No es difícil, pero tiene mucho detalle. Sí, por ejemplo, importante, no le podemos poner sal hasta el final. Porque si le ponemos sal, la quinoa no se cocina, va a tardar muchísimo. O sea que eso sí que es importantísimo que se lo anoten porque le ponemos sal y ahí estamos listos. No, no. Listo para la foto, ¿no? No, vamos a poner. Ay. Y la paciencia, ¿no? Ya está para la foto. Sí, qué rico. Bueno, le vamos a poner también unas arvejitas acá. Sí, son los chícharos, ¿no? Le dicen arvejitas. Sí, chícharos, le dicen ustedes. Arvejitas. Arvejitas es en Bolivia, chícharos nosotros. Chícharos ustedes. Vamos a colocarle estos pimientos. Pimientos. Qué rico, son una delicia. A mí me pasa que de repente encontrar una buena paella es difícil. Claro. He ido a muchos restaurantes y de repente es la decepción porque es como que más arroz que nada, ¿no? Ahora la vamos a tapar. Cierto. La vamos a tapar para que la quinoa se cocine perfectamente. Y al final, recién le vamos a aumentar un poquito el fuego y al final recién le vamos a poner la sal. Ups, aguja. No te preocupes. Ay, gracias. Bueno, ¿qué te parece si ya comenzamos con la primera parte? ¿Sí? Vamos a poner acá en esta paella un poquito de aceite de oliva, cebolla, pimentón, vamos a poner un poco de ajo y el tomate, ¿sí? Las almejas, se las vamos a poner aquí, se van a comenzar a abrir, están riquísimas. A mí, la verdad que una de las cosas que me gusta de venir aquí a este hermoso país es la variedad de mariscos que encontramos así, espectaculares. Nosotros allá no tenemos, pero bueno. ¿No tienen tanta? No tanta. Increíble, cómo trabajaste con la quinoa, cómo la aplicaste a un salteado que ya tenías previamente realizado. Y acá mostrar desde el inicio este paso a paso. Y bueno, es un paso a paso muy sencillo, ¿te fijás? ¿Cuánto tiempo vamos a ocupar? Así como está. Y luego, en cuanto a un principio, vamos a ver, queda ya perfecta. No nos vamos a poner aquí, así que eso vamos a hacer. Y me comentaste al principio que la quinoa es alta en proteína, ¿verdad? Sí, precisamente por eso se la llama el grano de oro, por su alto valor proteico. Contiene, es el único sal que contiene los ocho aminoácidos esenciales. Es importantísimo el consumo de la quinoa.